El toro quita capote, un toro de malos sentimientos, ha desarmado a los toreros en el día de hoy. Ahí va Cico Key Jr. cortando la pancarta de su padre. El toro quitó dos capotes, tiene dos medallas, él mismo se la está quitando. No, eso ya no sirve para capote. Julio César se acerca peligrosamente por detrás, botando pelea con el toro. Ahí el capitán de los toreros. Julio César se acerca para la conferencia, tiene una posibilidad de aparentar a los toros. No, 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 no.